Un líder debe conocer sus fortalezas y sus debilidades, preguntas como quién soy y llevar su esencia como un sueño que algún día cumplirá. Ser un líder explorador sabiendo motivarnos para hacer largos viajes porque no es necesario un gran triunfo para tener un éxito como un líder. Sea inteligente de forma emocional pues saber amar vale más que cualquier habilidad de conocimiento, ingenio un mundo cambiante, los problemas se presentan de manera sorpresiva, el liderazgo no se ajusta a un plan de vida. ¿Qué es el liderazgo juvenil? Bueno, el liderazgo juvenil como tal se refiere a la capacidad de liderazgo y con liderazgo nos referimos a cómo nosotros nos desenvolvemos en la manera que nosotros influimos a los demás jóvenes. ¿Por qué juvenil? ¿Por qué liderazgo juvenil? ¿Y por qué a los jóvenes? El liderazgo como tal es la manera en la que nosotros influimos a la sociedad, a personas varias, puede ser niños, jóvenes, adultos, pero por tener el liderazgo su connotación juvenil es y nos referimos únicamente a los jóvenes y es una de las virtudes que tiene el líder joven es la capacidad de gestionar, de convocar, de darle entusiasmo a sus compañeros para realizar actividades, proyectos en pro o en beneficio de algún grupo o de la sociedad o de la ciudad o de la provincia en términos macro. Yo te quiero hacer una pregunta, Mónica, y nosotros como grupo Sembrando Líderes, quiero que nos respondas y nos compartas con todos nosotros y nosotras cuáles son los objetivos del grupo. Generar espacios de recreatividad para los jóvenes, para nosotros como líderes poder, de los propósitos de interés o los temas de interés que sean revelantes a nuestra edad, nosotros poder solucionarlos y así generar para demás personas, para más chicos de nuestras edades, nos puedan ayudar y se puedan integrar a nuestro grupo. Bueno, las actividades que como jóvenes líderes realizamos en la ciudad parten desde el cuidado de la fauna urbana, trabajando con la municipalidad en el departamento de fauna urbana, de igual manera trabajamos en campañas de concientización, campañas de prevención de embarazos prematuros y también con jóvenes que están en estados depresivos, hacemos talleres de risoterapia y trabajamos con los jóvenes de la ciudad y del campo. Bueno, y por eso es que la juventud es el mejor presente para un mejor mañana. Somos Sembrando Líderes. Gracias.